Hola, soy Eduardo Rodríguez y en este vídeo vamos a ver cómo meditar profundamente. Relájate y medita, ¿vale? Con frecuencia. Puede mejorar el ánimo en reducir nuestro estrés, es decir, es algo importante, hay que enseñarle a tu cuerpo a relajarse de tanta velocidad en el día a día que resulta difícil y provechoso a la vez. Realizarlo bien, entonces descubre cómo meditar profundamente con estas prácticas de respiración, de conteo y concentración que aumentarán tu conciencia mental. En primer lugar, es básico, busca un lugar tranquilo. Un lugar tranquilo en tu casa, escoge el lugar. Lo mejor sería una habitación con puertas, dejo de áreas de niños o con mucho tránsito o que se escuche la televisión, de acuerdo, un lugar tranquilo. Segundo, encuentre una silla con respaldo recto o un almohadón de piso. Bien, el asiento ideal no debe ser tan cómodo como para dormirse. Bien, entonces, pero lo suficiente, tiene que ser lo suficientemente cómodo como para poder estar sentado 20 minutos, ¿vale? Otra cosa que tienes que hacer es poner una o con la luz apagada o una luz que te relaje, de acuerdo, una iluminación tenue que ayude a la mente a relajarse. Así que considera colocar alguna vela, por ejemplo, de acuerdo, alguna lámpara en un lugar fluorescente, preferiblemente de testuya para que tu visión no vea esa vela, de acuerdo. Y ahora determina un momento para meditar que te permita desconectarte de tanta actividad del día a día, de acuerdo, considera hacerlo temprano en la mañana o en la noche cuando los niños duerman o el teléfono ya no vaya a sonar, de acuerdo, antes de dormir. Mi momento ideal, por cierto. Ahora, segundo paso que tienes que hacer. Comienza la meditación. Bien, vale. En este segundo paso tienes que considerar que asistir a un curso como este de meditación antes de comenzar tus prácticas es muy bueno, así que aprender algunas técnicas con estos vídeos que yo te estoy poniendo te va a dar algunas instrucciones útiles sobre las cuales vas a poder tomar como base. Bien. En segundo lugar, siéntate en el almohadón o en una silla como estés más cómodo o más cómoda. Encuentra una posición en la que puedas estar al menos inmóvil durante 20 minutos o más. Bien. Estira tu espalda antes de comenzar. Y si estuviese estado de asentado puedes liberar la tensión en posición sentada girando así desde la cadera hacia la izquierda y la derecha, de acuerdo, haciendo unos estiramientos de espalda. O haciendo alguna posición de yoga. La del gato o la vaca son buenas, bien, y el niño. También es buena para esto. Ahora, tercero, relaja tus hombros. Levántalos hasta tus orejas al inhalar. Luego déjalos caer. Ahora, coloca tus manos con el índice tocando el pulgar. Una famosa y conocida posición. Cierra tus ojos. Ahora, tienes que comenzar a contar hacia atrás desde el 10. Puedes concentrarte en el conteo, para que tu mente comience a calmarse. Si tienes más tiempo y si esta práctica te resulta útil, considera contar hacia atrás desde el 50 o desde el 100 hasta llegar al 0. Lo segundo que tienes que hacer es inhalar profundamente por unos 5 segundos y exhalar durante unos 5 segundos. Repito. Inhalas. durante 5 segundos, ¿de acuerdo? Mantienes 2 segundos o 3 y exhalas durante 5 segundos. Bien. Ahora, cuarta cosa que te quería decir es sobre el mantenimiento de la concentración. Bien. Comienza a observar las sensaciones físicas que estás experimentando. Concéntrate en algún lugar de tu cuerpo y luego intenta ganar conciencia de tu cuerpo como un todo, ¿de acuerdo? A mí me gusta comenzar desde los pies hasta la cabeza, ¿de acuerdo? Ir concentrándome en cada músculo de mi cuerpo, cada parte de mi cuerpo. Y después, ser un todo. Concéntrate, por ejemplo, en tu mano derecha y mueve la atención o la concentración a cada uno de los dedos. A medida que vas pasando tu concentración por esos dedos, los vas a ir sintiendo cada vez más. Puedes escoger hacer esto con todo tu cuerpo cuando comiences. También suele ser un proceso exitoso en las relajaciones yogicas. Mueve tu conciencia, esta meditación, hacia el centro de tu frente entre tus dos ojos, ¿de acuerdo? Un poquito más arriba de tu antecejo. Imagina que estás observando desde un punto mientras mantienes los ojos cerrados. Intenta ver, pero con los ojos cerrados. Intenta imaginar lo que hay fuera de ti. Disfruta esa sensación de conciencia general a través del tercero, que está situado un poco más arriba del antecejo, como te he dicho. La conciencia puede percibirse más como una energía que como un pensamiento. Cuando tus pensamientos comienzan a derivar, a reconocer el ambiente y tu vida, vas a comenzar a sentirte perfectamente. Ahora vuelve tu mente a la conciencia, regresando al flujo de la energía desde tu frente. Esto sucede con frecuencia cuando se comienza a meditar. Ahora intenta sacar todo pensamiento de la mente hacia la conciencia del cuerpo y la mente en proceso continuo, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ir finalizando la meditación, volviendo a nuestro cuerpo físico, retomando otra vez la conciencia de dónde estamos, intentando pasar un minuto o dos, apreciando el tiempo, el silencio, la calma que hemos alcanzado, ¿de acuerdo? Y yo te recomiendo que tomes siempre el mismo momento de meditación, ¿de acuerdo? Como ya te dije, yo siempre lo hago de noche, antes de ir a dormir, siempre, y excepto algún los fines de semana, pues si salgo o lo que sea, pues no voy a estar a... no sé, que lo hago cuando en días laborales, quiero decir. Así que eso es todo, espero que te haya gustado el vídeo, espero que me dejes tus me gustas, tus comentarios, porque para mí son realmente importantes, me gusta estar en contacto con... contigo. Y sin más, nos vemos ya en próximos vídeos. Chao. ¡Suscríbete al canal! endar